Música Bueno salí un poco tarde de Chimbote Pensé que tiempo me iba a dar para llegar aquí a conocer a Don Clemente Soy ya la última persona del día de hoy El último viajero del día de hoy Música 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 No, yo no aseguré, no, nada, no, así, bueno, hasta luego. Sí, voy a Lima y luego a Paraíca. Bueno, vamos ya hacia Lima, lima full, mucha, mucha nebulina. El mar queda allá, a ese lado queda el mar. Acá hay un mirador pero está cerrado y aparte que está cerrado creo que no se va a ver mucho. Bueno, bienvenido a Lima. Gracias. 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 Gracias.